Último momento. Una situación compleja se vive en el territorio nacional, Rina Leal, Francia Orellana, población hondureña. Nelson Sorto que está en pantalla también nos saludamos desde los estudios Pablo Gerardo Matamoros. ¿Cómo es posible que en el sistema sanitario del país una persona no pueda recibir asistencia médica? Que llegue a un centro asistencial y que en vez de atenderlo, lo desestimen, le den la espalda. ¿Qué pasa con los médicos de nuestro país? Llegó a las instalaciones de HCH una mujer con cáncer, un cáncer ya avanzado. Como medio de comunicación, a través de doña Melisa Martínez de Maldonado, el licenciado Eduardo Maldonado, hicimos las coordinaciones para poder brindar asistencia a esta fémina, a la señora Patricia Josefina Gamborelli Estrada. Como usted puede observar, atrás de Nelson Sorto hay una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, a quien también agradecemos que rápidamente el comandante Romelio Funes mandó la ambulancia para poder atender a la fémina que llegó a los estudios de HCH. Pero lastimosamente ella acaba de fallecer. Nelson Sorto, usted tiene mayores detalles sobre esta noticia que realmente nos impacta como sociedad. No hay atención médica en los centros hospitalarios. Hay que acudir. ¿A dónde entonces? ¿A quién podemos ir para buscar atención médica? ¿A dónde tiene que ir la población? Esta mujer viene desde Ceiba, buscando atención médica. Y mira dónde vino a morir esta fémina. En vez de estar en su casa o en un hospital, en un hospital, una cama de hospital, y murió en un taxi. Nelson Sorto, les saludamos. Último momento. Muchas gracias, María Arteaga, Franci, Rina. Bueno, en esta unidad de taxi de la calle o ruletero, está la señora Patricia, de 57 años de edad. Ella ha venido a buscar asistencia médica a los centros hospitalarios del país, al hospital y a la escuela especialmente, y no pudo o no tuvo la suerte, porque para que a uno la atiendan en los centros hospitalarios públicos y hasta el seguro social, donde nosotros pagamos mensualmente, hay que tener suerte para que nos atiendan. Y ella no corrió con la suerte para que la atendieran en el hospital y escuela o para que le continuaran con su tratamiento. Ella venía a buscar una esperanza de vida. Venía con una muchacha que la acompañaba, con uno de sus hijos, y con el conductor que la traía a estas instalaciones de HCH. Pero desafortunadamente no logró llegar porque cuando estaban ya por ingresar para buscar asistencia médica, o por lo menos que le buscáramos una asistencia médica, le vino un paro cardíaco, un paro respiratorio. Pese a que los paramédicos del Cuerpo de Bomberos han llegado al lugar, cuando ellos llegan, ya la señora tiene ausencia de signos vitales. Ya no tenía signos vitales, doña Patricia, y es declarada muerta. Han llamado ya a las autoridades para que se hagan levantamientos, pero lo más fuerte y lo indignante es por qué una persona tiene que andar en una empresa privada buscando ayuda si están los centros hospitalarios públicos, donde hay un presupuesto millonario para que haya medicamentos, para que haya atención médica, para que hayan médicos, doctores, para que puedan atender. Pero esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Están aún el Cuerpo de Bomberos acá porque ellos no se pueden ir mientras no le entregan la escena o la persona fallecida al médico forense, a la policía o al fiscal de turno que va a venir a hacer levantamiento. Está por acá el cuello, eso es del Cuerpo de Bomberos. Bueno, ustedes han llegado, han hecho toda la asistencia prehospitalaria, pero la señora Patricia ya no tenía signos vitales. Así es, caballero, nosotros nos presentamos a la denuncia que nos hicieron de la atención prehospitalaria, al cual cuando llegamos no tenía ningún signo vital, se le tomaron todos y lastimosamente no presentaban ninguno. El familiar refiere que padecía de cáncer, cáncer terminal, y que ya estaba avanzado y lastimosamente no. Esa es parte del cuadro clínico que el hijo le pudo relatar a ustedes, pero lo indignante es que muere en una unidad, o sea, pudiendo haber estado en un centro hospitalario allá. Ejo sí tiene toda la razón, pero recordando que ahorita los hospitales están bastante, bastante mal, tanto estéticamente, tanto en medicina, estamos bastante mal. Sí, ustedes solo esperan que venga el fiscal para entregar el cuerpo a la señora, porque ustedes, como ya le hicieron la atención prehospitalaria, entonces esperan para que entregarle formalmente el cuerpo a la fiscalía. Sí, nosotros estamos esperando que venga el Ministerio Público, el cual ellos hagan el levantamiento de la señora, del cual nosotros nos podíamos retirar, de lo contrario, que estamos con los familiares. Muchas gracias, muchas gracias, eh, perdón, correcto, disculpeme, disculpeme. En este taxi, aquí quedó la señora, aquí está, doña Patricia, en el asiento de atrás, ahí ya la cubrieron, le hicieron toda la atención prehospitalaria, HCH se hace cargo del funeral, del ataúd, ya lo tenemos listo, ya está ahí, estamos esperando que venga el equipo de medicina forense para que haga el levantamiento, pero queremos nosotros también porque, aparte que somos una empresa con conciencia social, que permanentemente se está ayudando a las personas, y que ustedes pueden observar aquí cuánta gente viene a buscar una esperanza, una oportunidad, con una receta médica, buscar un marcapaso, buscar alimento, o sea, la situación del país no es buena, no es buena, y esto es lo que tienen que estar viendo en este momento los congresistas, que pasan peleándose por un Ministerio Público a su medida, pero mire, esta es la gente que necesita acá. Mi hermano, ¿usted dónde viene? De Trinidad, Santa Bárbara. ¿A qué hora lleva acá? A las 8, salimos a las 3 y media de la mañana de allá. ¿Y lo están atendiendo ahí en un centro hospitalario? Por los momentos no. ¿Usted anda con él o anda...? Anda papá. ¿Él es su papá? Sí. ¿Y qué le pasó? Un tumor que tiene ahí. ¿Tiene un tumor y no tiene asistencia médica como debería recibir al muchacho? No, le corte, le receta. O sea, amputación de la pierna. Y para eso anda buscando ayuda. Sí, para... Ya dijo Maldonado que va a ver que lo mire un médico, a ver que... Sí, bueno. ¿Le hablan allá, mire? ¿Y usted viene también? ¿Usted es el papá de él? Sí, yo soy el papá de él, sí. ¿Desde cuándo aparece el tumor? Mire, hace como por lo menos unos 3 o 4 años. Sí. Sí. Bueno, por lo menos cuando llegan por acá consiguen una esperanza, por lo menos, para que el muchacho pueda mantenerse bien, ¿verdad? Sí, así es, porque yo le hablé a don, ¿cómo se llama? ¿A don Eduardo? Sí, a don Eduardo. Y él me entendió bien. Entonces vamos a pasar arriba, porque nos va a llevar la muchacha ahí a buscar un médico que le va a hacer un ayuno. Sí, le va a revisar. Le va a revisar el expediente. Sí, la... Bueno, la esperanza está por ahí. ¿Usted, mi hermana? ¿Usted, de dónde viene? Yo vengo aquí con mi abuela. ¿También anda buscando la ayuda? Así es, porque yo fui al hospital de escuela y ahorro cita, cita y cita y no... Y ya tengo los papeles para... ¿Para exámenes? Para operación. ¿Para operación de qué? De la próstata y resulta que no... Me dijeron que está hasta en enero y yo tengo listo todo. Bueno, hasta en enero. Pero, mire, buscando una operación de la próstata en el hospital de escuela, este hombre ya está llegando medicina forense en este momento. Pero así como ustedes ven acá, se atiende a diario, a diario se atiende acá. Y don Eduardo, doña Melisa y todo el equipo de HCH lo hacen con el corazón, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Pero hay responsabilidad que le corresponde al Estado, al Ministro de Salud, tener los centros hospitalarios completos de medicamentos. Ahorita ya llegó medicina forense, van a hacer el levantamiento y el fiscal de turno va a decidir si entrega el cuerpo acá mismo a sus familiares o lo llevan a la morgue del Ministerio Público aquí mismo en Tegucía Alpa. Pero esto es indignante realmente. Esto no puede estar pasando en nuestro país, donde tenemos un presupuesto altísimo, donde pagamos impuestos todos, donde se debe tener una mejor asistencia médica para las personas. No importa de qué estrés que sea, de dónde venga, hay que atenderlo. Si llega una, dos, tres, cuatro veces a un centro hospitalario, hay que atenderlo para que ellos puedan tener su atención médica adecuada. Doña Patricia no logró sobrevivir al cáncer que ella ya padecía, no logró sobrevivir a eso, pero por lo menos que tenga un terraje de acorde a las condiciones para que los familiares...